¿Qué es la dimisión del concejal Javier Brie? ¿Qué es más transparente que dar una explicación a los linarenses y que los linarenses y las linarenses conozcan quién está siendo, quien gobierna la ciudad de Linares? Si él es el concejal de personal o no lo es, los linarenses necesitamos saberlo. Si él es concejal o no de transparencia en el ayuntamiento de Linares, los linarenses necesitamos saberlo. Y sobre todo los linarenses lo que necesitan es saber por qué ha dimitido o si ha dimitido. Está claro que la situación ambigua en la que se encuentra el actual alcalde Juan Fernández, en la cual los autos que supongo que conocéis y que casi todos los linarenses a esta altura ya conocen, unos autos absolutamente demoledores en los que se habla de una malversación de fondos por parte del alcalde de más de 103.000 euros y de una usurpación de los fondos del partido superiores a los 13.000 euros, pues son noticias absolutamente desagradables para los ciudadanos de Linares. Pero lo que es más importante, en el auto la misma jueza le encomienda al ayuntamiento que se persone como acusación particular frente al alcalde. Es una situación realmente estrambótica, que el ayuntamiento de Linares tenga que posicionarse, que denunciara a su propio alcalde y que esa persona además se presente a las elecciones municipales. Yo creo que en la historia de la democracia española pocas veces se habrá visto en ninguna ciudad una situación como esta. No es el Partido Socialista, en este caso, quien está diciendo esto, es el auto de una jueza que contrasta, que ha contrastado después de que pasasen cerca de, no sé si ocho por 200, 300 o 400 testigos por el juzgado. Todos los testigos que han pasado por el juzgado han aclarado cuál es la situación. Solo un testigo se puso de parte de esa cortina de humo que planteaba el alcalde Juan Fernández sobre esa situación. Y desde luego, después del careo al que se asistió por parte de Pilar Parra y ese concejal, pues ese concejal siguió manteniendo su posición. Pero Pilar Parra y Luis Moya fueron desimputados. Por lo tanto, la jueza valoró que todas aquellas declaraciones, tanto por parte de Juan Fernández como de Juan Sánchez como de este concejal, eran rotundamente falsas. Pero lo que es más importante, el Ayuntamiento de Linares tiene que demandar al alcalde esos 103.000 euros. Y en esta situación sí que es importante recordar una cuestión que a nosotros nos ha traído trabajando más de un año. Que es que nosotros, desde el Partido Socialista, denunciamos una situación irregular. Una situación irregular que encontramos dentro de la contabilidad de nuestro partido. Y denunciando esa situación irregular lo que hemos hecho ha sido es defender los intereses del Partido Socialista, pero también, como se ha visto a través de esta instrucción por parte de la jueza, defender los intereses de todos y todas las linarenses. A las linarenses les faltan más de 100.000 euros de su bolsillo. Les faltan más de 100.000 euros que se podrían haber empleado en cualquier otra circunstancia. Y no soy yo quien lo dice, quien lo dice es la jueza, esos más de 100.000 euros están en el bolsillo de Juan Fernández. Por lo tanto, esa situación irregular tiene un nombre, tiene una acreditación jurídica, tiene también una nomenclatura. La jueza habla de malversación de fondos públicos, las penas que hay son de cárcel y de, lógicamente, inhabilitación. A estas situaciones en las que nos enfrentamos. Y, desde luego, como me preguntaba, parece ser que ha sido precisamente esta situación la que ha hecho que Javier Briss renuncie a sus competencias como concejal delegado de Transparencia de Función Pública en el Ayuntamiento de Linares. Nosotros nos alegramos de que haya renunciado a esas competencias. Si ha sido así, que esperamos que en las próximas horas, en los próximos minutos, pues el de las explicaciones pertinentes. Pero, desde luego, es importante que se aclare esa situación. Porque, si es así, hay que recordar que tanto el Partido Popular, como Ciudadanos, como también Cilu de Linares, ha estado respaldando a un alcalde actualmente imputado ya, en vías a las puertas de un juicio con jurado popular, por delitos muy, muy, muy graves. En esta situación, el PSOE de Linares ha devuelto la dignidad al propio PSOE, pero también le ha devuelto la dignidad y ha devuelto la dignidad al Ayuntamiento de Linares. Creo que es importante que los ciudadanos y ciudadanas de Linares sepan que hemos sido nosotros quienes valientemente hemos denunciado esa situación irregular para que los ciudadanos de Linares, las ciudadanas de Linares, puedan disponer de todo aquello que es suyo. Y, en este caso, los impuestos que, desgraciadamente, han desaparecido de las cuentas públicas y que están en el bolsillo, pues, según dice la jueza, presuntamente del alcalde de Linares.